Una historia sincronizada consiste en un diálogo entre dos o más personajes donde cada uno intercambia preguntas y respuestas. Vamos a situar dos personajes y vamos a hacer que uno pregunte a otro y el otro conteste. Para ello lo que vamos a hacer es establecer como el punto de sincronización el al presionar la bandera verde. Le vamos a decir que espere un segundo y le vamos a pedir que diga algo. En este caso, ¿qué tal estás? El otro personaje para contestar debe tener en cuenta que el personaje principal ha esperado primero un segundo y después su pregunta dura dos segundos, así que después de tres segundos es cuando él debería contestar. Bien, pues si tenemos en cuenta este intercambio de tiempos para que las preguntas tengan su sentido, nuestra historia será coherente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!